¡Suscríbete al canal! Gracias por iniciar con nosotros este martes, ya iba a decir la semana, pero no. La semana la iniciamos ayer y con todas las... Toma dos, exactamente, perdón. Afinar voz, es que en este concurso, en este concurso. No, pues sí, en este programa de oratoria... Ay, hasta los nervios me salen a flote. Vean, vean cómo me ponen. Soy Joé Armenta y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Pues hoy tenemos a dos escuelas, dos escuelas, un alumno cada... No, no son alumnos ya de las escuelas. Una todavía es la alumna y otro es exalumno, que tres años estuvo... Ay, les digo... Perdón, perdón. Este, que tres años estuvo en estos concursos de oratoria. Bienvenidas a su programa en voz clara y empiezo presentando a las niñas. Empiezo presentando a la técnica número dos. Bien, está con nosotros Camila del Pilar Gutiérrez Lara, de tercer año. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí en el programa y, pues, un poco nerviosa. Más o menos. Ahorita se te quitan los nervios, tú no te preocupes. Y la maestra, la maestra María de Lourdes López García, de formación cívica y ética. Bienvenida, maestra, buenos días. Buenos días. Mucho gusto de estar aquí. No, y qué bueno porque, pues, nos van a decir todas sus experiencias, nos vas a decir todo lo que ha pasado, cómo ha sido este proceso, cómo ha sido este camino, si ha sido largo, si ha sido tortuoso, si ha sido fácil. Tú nos vas a decir ahorita cómo está el asunto. ¿No? No tanto, pero sí. Bueno, y es algo muy importante que tenemos que checar porque, les digo, cada uno de los chicos que ha venido tiene de verdad sus motivaciones y tiene de verdad todas esas capacidades y ganas de estar adelante. Pues, presento ahora la técnica número sesenta y nueve con un ex alumno que acaba de salir este año. Sí, este año, ¿verdad? Sí, este año. Estoy con Carlos Etían González López. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en DGES TV. Mucho gusto. Que tú ya habías estado aquí. Así es. Los tres años estuve en DGES Radio y en DGES TV como invitado. Sí, qué bueno, qué bueno. Así que... Sí, me pongo orgullosamente el escudo de secundarias técnicas. Eso es todo, eso es todo. Y tu maestra, la profesora Claudia Iliana Barragán Fernández, que da geografía. Maestra, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, mucho gusto. Qué bueno que está aquí con nosotros, maestra, de verdad. Y pues, bueno, chicos, pues vamos a comenzar. Comienzo contigo, con las preguntas. ¿Qué significa la oratoria para ti? Camila. Pues, para mí la oratoria significa expresar lo que se piensa acerca de un tema específico. Los argumentos que como persona se pueden dar. No precisamente de la política, sino también hacia los sentimientos o nuestras emociones. Muy bien. Camila, tú has sido campeona de oratoria en estos dos años. Estás en tercero. En primero y en segundo fuiste campeona. ¿Qué onda? Eh, no. A ver, cuéntame tu historia. Cuéntame toda tu vida, cuenta, cuenta. Bueno, desde que nací, no es cierto. Este, yo estoy en la oratoria desde quinto de primaria. Y en quinto, en la primera etapa que fue a nivel zona, creo, gané el primer lugar. Y a la segunda ronda no gané. Después, en sexto año, volví a concursar, pero nada más me quedé en lo que fue zona escolar porque igual no gané. Después pasé a secundaria y no pensé que fueran a hacer concursos más que de escoltas. Pero como a principios de febrero fue que una maestra de español me dijo que me registraré con la maestra Lourdes. Y fui, me aventé a ver qué tal estaba. Y tampoco gané porque fue mi, como que el experimento, pero no, este año fuera fácil. Igual en segundo de secundaria. Oye, Camila, ¿y te ponías nerviosa cuando tenías que dar tu discurso? Porque, bueno, desde quinta de primaria, ¿qué tendrías? ¿Ocho años? ¿Nueve? Por ahí, más o menos. ¿No te ponías nerviosa de decir, híjoles, hay mejores que yo, pero yo los tengo que vencer, yo los tengo que ganar? En fin, ¿no te ponías nerviosa? Bueno, la primera vez que concursé fue en la primaria. Sí, porque eran muchas personas y yo nada más lo decía con mi maestro y con mi mamá que también me ayudó. Ya cuando fue la segunda vez que concursé, ¿no? Fue todo normal. Nada más, los únicos nervios que hicieran era el temor de que se me olvidara el discurso. Mira, y para mí eso sería más fácil que escribirlo. Sí, porque escribirlo lleva mucho tiempo y además, si no sabes en realidad de qué tema va a ser, es muy complicado porque constantemente se bloquearon el cerebro. Eso sí, eso sí, ahorita, pero ahorita nos vas a decir de tu discurso, ahorita también la maestra nos va a decir de tu discurso. Bueno, de una vez, a ver maestra, de una vez, de una vez con usted. Cuando llegó Camila a la secundaria y se inscribió con usted, maestra Lourdes, ¿qué vio en Camila? ¿Qué aptitudes vio? Yo la veo muy tímida, bueno, su personalidad es niña linda, niña estudiosa. ¿Qué aptitudes vio en Camila? De hecho, en un primer momento se hizo un concurso dentro de la escuela y ella fue una de las ganadoras. Eso propició que al hablar con ella y ver sus aptitudes, sus habilidades, me di cuenta que era muy capaz. Es seria, es cierto, quizás aparenta no expresar sus emociones, su manera de sentir, pero al momento en que ella se pone en un lugar para decirlo, para expresarlo, para hablarlo, en ese momento se transforma y realmente se convierte en otra, en otra que incluso a la hora de modular su voz, al hacer las saltas y bajas, etcétera, o sea, es diferente a como la vemos ahorita en realidad y de hecho así ha sido. Fíjese que nos ha pasado eso, niños así, así como Camila, bien lindos, bien serios, de repente empiezan a decir el discurso y es una transformación increíble. Increíble y muy notoria, todo mundo dice, ¿cómo es posible que tú estás con tu voz bajita y todo? De repente el discurso y hasta te exaltas, es muy notorio eso. De hecho ella tiene una voz muy muy fuerte, incluso cuando ensayábamos lo hacíamos en el patio de la escuela y se alcanzaba a escuchar por todos lados, o sea, hasta la dirección luego salían y así como que ¿quién está hablando? Y la verdad sí impacta su voz, tiene una voz muy bonita, muy modulada, sí sabe manejar las saltas y bajas, o sea, sí. Maestra, ¿y qué fue lo difícil del discurso? Creo que el discurso no ha sido difícil, lo que ha sido difícil para nosotros y yo creo que les pasa mucho a los profesores en escuelas secundarias técnicas, que luego a veces los tiempos nos ganan por la carga de trabajo, por los tiempos también de ellos, a veces una que otra vez la vi en un fin de semana, pero sí es la carga de trabajo porque bueno, tenemos otras actividades, uno quisiera darles más tiempo pero a veces es lo único, como que siento que por ahí, al menos en nuestro caso es lo que nos pasó, pero aún así el tiempo que teníamos para ensayar se hacía, porque también no hay que cansarlos mucho, también eso de que estén horas y horas y horas tampoco, tampoco es bueno porque luego pues en vez de que le tomen amor, como que se cansan y no se trata de eso, se trata de que lo disfruten, de que lo digan, de que lo expresen, de que lo sientan. Claro, claro, exactamente, pues ahora, a ver ahorita que nos des el discurso, a ver, a ver qué tal, bueno, voy con el único chico, voy con los chicos, el único chico aquí, Carlos. Chicos guapos. Chicos guapos, poquito vanidoso, exactamente, por si no nos hemos dado cuenta, Carlos, pues tú ya no eres alumno. Así es, ya soy ex alumno, pero aún así es un gusto estar aquí, porque yo me identifiqué en mis tres años, es un gusto, yo me siento muy identificado con secundarias técnicas, porque fue un motivo para salir adelante, me motivaron mucho en mi secundaria y bueno, los concursos nos impulsan a ya no ser esas personas, ya no ser de las personas que son conformistas, sino salir adelante, tener una mentalidad positiva, no ser del sector que está enajenado por los medios de comunicación. Guau, y eso que todavía no estás diciendo tu discurso, imagínate. Carlos, tú cuéntame tu vida. Todo comenzó en mil horas, no es cierto, ¿verdad? Desde los concursos, ¿desde cuándo descubriste que te gustó la oratoria? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? En primer grado de secundaria, bueno, yo comencé con declamación, realmente yo no tenía conocimiento de lo que era la oratoria y comencé con declamación, un profesor nos invitó, nos dijo, se va a llevar a cabo el concurso distrital de declamación, en ese concurso no gané, aquí la profesora Iliana fue jurado y al verme en tribuna, al verme declamar, me dijo, oye, también tienes talento para la oratoria, y yo le dije, sí maestra, pero ¿qué es la oratoria, no? Y ya me dijo, es el arte de hablar en público, y me dio la definición, me dijo, ¿estás de acuerdo en que participes en nuestro concurso interno? Dije, muy de acuerdo profesora, voy a hacer mi mayor esfuerzo, ya posteriormente en clases, un profesor de formación, no, es cierto, asignatura estatal, que es la asignatura que se imparte en primer grado, me comentó, bueno, ya conoces tú a la profesora Iliana, ve con ella, ella va a ser tu asesora, y así fue, se desarrolló el concurso interno dentro del plantel, fuimos dos alumnos los ganadores, en primer grado yo representé a la secundaria técnica 69 en el concurso Benito Juárez, y mi compañera Ana Leslie en el distrital, fue como que para foguearnos, para tener noción de lo que es la oratoria, estar en una tribuna y compartir ese sentir con tus compañeros. Muy bien, entonces fue en secundaria donde te integraste al mundo de los discursos. Así es, en segundo, pues seguimos trabajando, llegamos, también representé en el Benito Juárez, en el concurso distrital, no ganamos, llegamos en segundo grado a la final, de las 120 secundarias técnicas, 16 finalistas, fue una gran alegría, fue una gran emoción cuando nos notificaron que llegamos a la final, improvisamos grandes oradores de la historia, y pues fue otra experiencia, porque fue mi segunda improvisación, y realmente todavía tuvimos otro año para foguearnos, en tercero de secundaria, pues llegamos a la final muy emocionados, pero ya teníamos la mentalidad, vamos por un primer lugar, ya tuvimos tres años de experiencia, y es tiempo de ganar, y así fue, llegamos a la final, improvisamos la afectación del cambio climático en México, y no logramos un primer lugar, logramos el segundo lugar distrital, pero ese segundo lugar, nos sabe a gloria, tres años de esfuerzo, y se vieron los frutos. ¡Qué bonito hablas, Carlos! ¡Qué bonito hablas! A ver, maestra, cuando lo conoció, ¿hablaba así o se le quedó? La maestra es seria, de veras, yo no tengo nada que ver en eso, Bueno, él era un chico muy ceremonioso, muy serio, sí, como que muy elocuente en su palabra, por eso fue la invitación a participar en el concurso de oratoria, ha sido un chico muy perseverante ante sus esfuerzos, sí, en primer año él sentía que ganaba, también hemos tenido así como que unas altas y bajas en esos estados de ánimo, y en esa seguridad que a veces le impacta demasiado a él, ¿no? Y entonces en primer año se autoflagelaba porque no había ganado el Benito Juárez, como ya lo dijo el participa en el Benito Juárez, no gana y se autoflagelaba, parecía que se regocijaba en su dolor, sí, en segundo vuelve a hacer el intento, a veces era difícil porque mucha gente lo felicitaba por la forma de expresarse, por la forma de desenvolverse, y sin embargo no había algún fruto como el que él quisiera, más que el reconocimiento de los demás, ¿no? Y ya en tercero pues él me dice, yo sigo, ¿no? Yo pensé que en tercero me iba a decir que ya no, porque pues venía el examen con mi PEMS, venía ya a tratar de establecer bien su promedio, y sin embargo él siguió adelante, ¿no? Con ello. Maestra, ¿qué fue lo más difícil para Carlos en estos tres años? Lo más difícil, desde mi perspectiva yo creo el aceptar que en ocasiones se pueden lograr las cosas, pero en ocasiones no, y eso no implica que no haya un triunfo en ello, ¿no? A él le fue difícil aceptar ese fracaso como parte de una experiencia, a veces como lo dije hace un momento, se autoflagelaba y pensaba que al no tener un reconocimiento oficial, ya había perdido todo, ¿no? Entonces yo siempre le he dicho, bueno, vamos con la mentalidad de ganar, pero si no gano, gano experiencia, gano un conocimiento. También fue difícil compaginar un poco los conocimientos, ya que para poder improvisar él tenía que leer, ¿no? Es parte fundamental. Tal vez un discurso ya elaborado, ya armado, ya mecanizado, sea más fácil que un discurso improvisado, ¿no? Porque ahí es donde ellos, a la velocidad de la luz, digamos, tienen que estructurar su discurso. Es donde tienen, yo le decía, es aquí donde se demuestra realmente un orador, ¿no? Un orador se demuestra al poder improvisar. Y él no podemos decir que sea un chico serio. No, no es serio, tiene una cara muy formal, se ve incluso mal, todo el mundo piensa que es mayor, ¿no? Sí, de hecho en alguna de mis experiencias con él, fue que ya él empieza la oratoria en la técnica 69, pero se foguea hacia afuera de la técnica 69, ¿no? Él mismo buscó una beca en el TEC de Monterrey, ¿sí? Anduvimos de coperacha en la escuela para poderle ayudar un poco con estos gastos, con este entusiasmo que él tenía, y sí, eso es lo que ha sido. No es serio, no es tímido, como pueden darse cuenta, pareciera que sí. Pero, ah, le decía yo, la experiencia es que al verlo con traje, la gente siempre dice que es una persona mayor incluso, ¿no? Sí, de hecho. Ojalá y que cuando tengas 40 te digan lo contrario, que te ves como de 20. Bueno, bueno, chicos, ¿qué les parece si vemos, escuchamos un poco sus discursos? ¿Quieres empezar tú o le dejamos a Carlos? Le dejamos el turno a Carlos. ¿A Carlos primero? ¡Ay, anda, Carlos! ¡Anda, anda, anda! Ahorita va a decir, ¡ay, no! Y se muerde el reboso, te presto el reboso si quieres. Un poquito de tus discursos, bueno, que ya vimos cómo hablas, que no fue discurso y que sin embargo hablas muy bonito. Lo que nos quieras decir, Carlos, algo de oratoria, si quieres estar sentado, de pie. De pie, para mostrar ademanes, para mostrar la modulación de la voz, la postura. Ok, Carlos, el escenario todo tuyo. Un momento, porque nos decían que este sillón es como personas. Buenos días a todos nuestros televidentes hermanos de Sangre Técnica que amablemente sintonizan de GES TV. Como ya me han presentado, mi nombre es Carlos Etián González López. Junto a mi pecho, porté orgullosamente el escudo de la Escuela Secundaria Técnica número 69, Ingeniero César Uscanga Uscanga. La oratoria es de acuerdo a una definición superficial, el arte de hablar ante un público con la finalidad de educar, convencer e informar a un auditorio. Por tanto, un orador, concordando con la definición de Catón, es Virbonus Peritus Dicendi, que significa un hombre bueno, experto en el decir. La oratoria no es hablar sin ton ni son, es vivir la palabra, hacer suyo el contexto de un momento para transmitir esa vivencia a un grupo de personas capaces de criticar, pero sobre todo, analizar. Hoy el joven orador debe decirle a su nación, yo soy mexicano, yo estoy cansado de aquella clase funesta que solamente aplaude al César porque saben que al caer su dedo ellos morirán con él. Hoy el orador debe hacer suya las tribunas de todo nuestro país, debe hacer suya la asamblea legislativa, pues solamente al escuchar nuestra voz, nuestra nación será una nación primermundista. Es tiempo de que México se levante a través de nosotros sus jóvenes, a los cuatro puntos cardinales de la tierra, que México se levante airoso para decir, yo puedo hacerlo, que nos digan a los jóvenes, a los jóvenes guerrilleros, que nos llamen insurgentes, pero que jamás, que jamás nos digan que cuando nuestra nación clamaba a gritos por ayuda, nosotros, nosotros preferimos callar. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Bravo, Carlos! Gracias. ¡Bravo! Ya están muchas escuelas también conectadas viéndonos y están en ciencias con los comentarios, pero espérame, espérame, primero el discurso con ella, también para que te hagan comentarios de tu discurso y ya, y contestemos preguntas, ¿sale? ¿Dónde está aquí? Este, a ver, ahorita te ponemos en cámara, sí, 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 dinos. Ah, bueno, comentar que esto fue una improvisación, realmente, bueno, actualmente estoy estudiando en la Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra, y bueno, tengo tareas, tengo trabajos, y no pude tener una preparación, no pude memorizar el discurso, y esto fue una improvisación. ¡Guau! ¡Mucho mérito! ¡Camila! ¿Qué? Se quedó mudo del impacto, ya me vio cómo la dejaste, Carlos. No, 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 haz de cuenta que eso nunca existió. Pues un pedacito de tu discurso, si lo quieres decir de pie o sentada también, Camila, como Ah, sentada. Ok, adelante, Camila. Ah, bueno. Buenos días, compañeros alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas. Mi nombre es Camila del Pilar Gutiérrez Lara, y vengo representando orgullosamente a la Escuela Secundaria Técnica Número 2, Corregidora de Querétaro. Con mi tema, los niños de México se van, se pierden, se mueren. Esos niños jóvenes se van. Niños de la calle que no tienen derecho a estudiar sin razón, que les hace falta la ayuda de la gente. No pueden estudiar. No pueden estudiar. Nosotros, como mexicanos, no estamos apoyando... Mira, ¿qué te parece si entonces mejor leemos los comentarios? Es que saben que, déjenme les digo el chisme, me vas a matar. Este, llegaron corriendo y no, no, este, hubo así como que mucho tiempo para darles para ensayar. Pero bueno, este, vamos a escuchar los comentarios y ya después, este, un discurso contigo. Ah, entonces, ahora sí los comentarios, Susi. Bueno, pues antes que nada, quiero saludar a nuestras Escuelas Secundarias Técnicas que están con nosotros. Muchas gracias. A la Escuela Secundaria Técnica Número 69, 35, 38, 22, 17, 181,625. Presente también la 29, 41, 44, 485,525. La 53, 58, 71, 88, 94, 98, 75 y 28. Y aquí están registrados alumnos de alguna Escuela Secundaria. Seguramente serán compañeros de los chicos que también los están viendo. Y nos están diciendo la 41. Yo estuve en los discursos de oratoria y sabemos que cuando suben al escenario, los alumnos se transforman. La 41, las oratorias de improvisación realmente son complicadas. La 69, un buen perdedor también es digno de respeto. Buen discurso, profesora Ileana. La 41, efectivamente les dejan muchas experiencias. Técnica 63, un buen orador mejora su comunicación ante cualquier público, ya que le ayuda a superar sus temores, además de mejorar la expresión corporal. La 58, felicitaciones a todos los alumnos que participan en oratoria. Los alumnos dicen, hola, felicidades a la maravillosa maestra Ileana. Trae porra, ¿verdad maestra? Los alumnos también dicen, Carlos, felicidades de tus compañeros de la técnica 69. Son ellos los que te están viendo. Muchas gracias. Eres un ejemplo para nosotros, ¿ves? Ándale. Es que es aportarse bien, si no. La 69, aunque suene trillado, el hecho de enfrentar un público convierte a todos los oradores que participan en los concursos en ganadores. Los alumnos de la 69, la queremos mucho maestra Ileana, la mejor maestra de la 69. La 22, aplausos, la 69, se nos humedecen los ojos de la emoción. Esto es durante el discurso de Carlos. Los alumnos, un saludo del tercero B de la 69. Bravo, bravo, dice la 69. La 41, felicidades. La 104, muchísimas felicidades. Estuvieron impresionantes. La 22, cuando se siente lo que se declama, hace vibrar a todos quienes escuchamos. Felicidades. La 69, arriba las mujeres. Vamos, Camila, usted puede. Ya ve, trae porra también. La 75, te felicita por tu gran entusiasmo transmitido a todos los que te estamos viendo. Los alumnos, sí, arriba la compañera Camila, también es un ejemplo. Saludos de los alumnos de la técnica 69. La 58, manda saludos. También la 35 y los alumnos de la 69. ¿Qué tal tus comentarios? Pues ahí están. Fíjense todos los admiradores. Camila, después de que estuviste en los concursos y todo, ¿te trataban tus compañeros de manera especial o siempre fue normal? Pues no, bueno, aunque todos digan en mi salón que soy la más aplicada del grupo, pues no. Yo trato de que me traten igual que tratan a los demos. O sea, bueno, tampoco sí con groserías y todo eso, pero no me gusta parecer más que los demás y sentirme más que los demás. Oye, hay una cosa que dijiste. Cuando llegaste a la secundaria, tú pensabas que ya no ibas a tener oratoria porque decías ahí la escolta. Nada más es seguro para la escolta. No, bueno, es que a mí antes de salir de la primera me decían mucho que ya no iban a haber festivales, que ya no iban a haber concursos, nada de eso. Entonces yo me la tomé a la ligera y ya cuando vino febrero me aventé a ver qué tal estaba. Pero, o sea, en la primaria, en oratoria, nada más eran como tres, a lo máximo cinco escuelas que concursaban en esa categoría y en secundaria no eran más. Bueno, si es otro ritmo, para empezar, en la primaria son seis años, aquí nada más son tres. Pero bueno, ese es otro asunto. Y si ahorita te dijeron, oye Camila, ¿quieres entrar a la escolta? ¿Qué dirías? Bueno, de hecho estás en la escolta, ¿no? Estoy en la escolta y ya el año pasado fue mi primer concurso en femenil. Quedamos en noveno lugar. Y pues, no fue así igual que la... No es lo mismo que la oratoria porque en oratoria es, o sea, más, como que más hablan, ¿no? Y en la escolta nada más es como si fueras a dar un recuerdo normal en una ceremonia. No es gran cosa. Es más sencillo. Ajá, más relajado. Bueno, tú dinos cuando te sientas para dar el discurso. Estamos al rato. Ok. Este, y... Adelante, Carlos, adelante. Bueno, de antemano muchas gracias a todos los que escucharon el discurso. A todos los que nos están sintonizando, les envío un fuerte abrazo. Y muchas gracias. Uy, qué bueno, ya nos queda poco tiempo. Pero bueno, gracias. También saludos a la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica 41, que fue la STD del concurso Benito Juárez, la Secundaria Técnica Sierra Partida. Bueno, un fuerte abrazo. Pues sí, efectivamente ya tenemos poco tiempo, ya estamos sobre el final del programa. Maestras, Camila, ¿algo que quieras agregar, qué quieras decir? Pues, no solamente que se avienten a los concursos de oratoria, sino también hay varios concursos. Tal de matemáticas, confrontación, el de la escolta, hay muchos. Y no, este... Arriesguense, aviéntense para... No tengan miedo a nada. Maestra, ¿algo que quieras decir a la comunidad de secundarias técnicas, a todos los que nos están viendo? Bueno, definitivamente la oratoria es una forma de expresión de cada ser humano y de alguna manera esto de participar, ojalá motive a los demás alumnos para que continúen, porque además la oratoria sirve para formar la personalidad, ayuda a, digamos, a expresarse de una manera en la cual los demás entiendan lo que tú dices, pero sobre todo a decir tus emociones y a impactar a los demás y que lo sientan y que lo tengan presente, para que de alguna manera los que llevan a cabo este... o realizan o participan en concursos de oratoria, de veras que sí les forma la personalidad y hacen que sean personas mucho más capaces, sobre todo en el manejo de la palabra. Muy bien. Carlos, ¿algo un último comentario? Bien, a todos les invito a que se involucren, les invito a que se involucren en este arte tan elocuente de la oratoria. Este arte te hace un líder, te hace que sepas defenderte ante la vida, que te desarrolles de una forma mejor ante la sociedad y les invito porque también implica mucha responsabilidad, porque la oratoria se encuentra en la mente. La oratoria es el deseo de salir adelante, de no ser conformistas y para que eso suceda debe de comenzar en uno. El cambio comienza en uno, porque muchos tenemos a los políticos que solamente pronuncian palabras, la oratoria política, pero realmente no hay acciones. Entonces nosotros debemos de ser esa juventud que hable por México. Debemos de involucrarnos en este arte y este arte involucra a tiempo. Yo, bueno, me fogué en tres años y no es cosa fácil, pero tampoco imposible. Gracias, Carlos. Más a Eliana. Bien, pues ya me robaron todas las palabras, ¿verdad? Invito a todos los chicos que están conectados a todas las escuelas a participar en los distintos concursos que oferta secundarias técnicas como parte del crecimiento personal de cada uno, pero sobre todo a la oratoria, ¿no? El arte de hablar que, como bien decían, es aquel arte que nos va a abrir las puertas, nos va a abrir las fronteras y nos va a permitir desarrollarnos como un ser intelectual integral. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias, de verdad. Y, pues bueno, no se despeguen. Todavía tenemos más aquí en DGSTV. También tenemos en radio más actividades. Soy Joé Armenta y estamos aquí en DGSTV porque DGSTV debe aprender vendiendo. DGSTV, DGSTV, DGSTV DGSTV, DGSTV, DGSTV DGSTV, DGSTV